¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Informativos UMH, el espacio de actualidad universitaria en el que abordamos las noticias más importantes de la Universidad Miguel Hernández. Iniciamos este programa contándoles que la Universidad Miguel Hernández ha instalado desfibriladores semiautomáticos en diferentes edificios de los campus de Elche, San Joan de Alacant, Orihuela y Altea. Además, la sección de prevención ha gestionado cursos de formación dirigidos al personal de conserjería y seguridad y nuevos cursos anuales en todos los campus para el personal interesado en recibir esta formación. Bien, pues en los próximos 10 minutos les vamos a hablar sobre los asuntos más destacados de la jornada, pero antes de empezar reciban un saludo de mi compañera Marina González, el de Noemí Hernández al mando de los controles técnicos y el mío propio, María Campos. Hoy es martes 23 de octubre y esto es Informativos UMH. ¡Empezamos! Entrevista. Más de 600 estudiantes participan en el 36º Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina de la Universidad Miguel Hernández. Para conocer todos los detalles, hoy hablamos con la secretaria del Congreso y estudiante del Grado en Medicina de esta universidad, Isabel García Soriano. Encuentro. La UMH acoge el Congreso, el Poder Judicial durante la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo, la represión del diferente. Representación. El defensor universitario de la UMH, Francisco José del Campo Gomis, ha participado en el XXI Encuentro Estatal de Defensores Universitarios. Salida. Alumnos de las Facultades de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche y de Orihuela desde la Universidad Miguel Hernández han visitado la sede de Les Corcs Valencianes. Realidad Virtual. La Delegación de Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Elche de la UMH, en colaboración con la Liga University eSports, ha organizado Gaimimix. Más de 600 estudiantes participarán en el 36º Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina de la Universidad Miguel Hernández, más conocido como CENEM. Esta supone también su decimocuarta edición internacional. El evento reunirá también a estudiantes de distintas universidades españolas, europeas y sudamericanas y estará organizado por alumnos de quinto y sexto curso del grado en Medicina de la UMH. Tendrá lugar del 24 al 26 de octubre en el Palacio de Congresos del Colegio Oficial de Médicos de Alicante. Para conocer todos los detalles sobre esta edición número 36 de CENEM, hoy hablamos con la secretaria del Congreso y estudiante del grado en Medicina de la UMH, Isabel García Soriano, a quien saludamos ya. Buenas, Isabel. Hola, buenos días. Bueno, esta edición del CENEM de la que estamos hablando abrirá con una mesa redonda donde se tratará la transparencia y la responsabilidad social en la formación en salud. Sin embargo, se van a tratar muchos otros temas. ¿Nos puedes hablar sobre alguno al que le hayáis otorgado más peso dentro del Congreso? Sí, pues la verdad que este año estamos muy contentos con todos los temas que han sido seleccionados, pero en especial tenemos mucha ilusión en la mesa redonda que se llevará a cabo el jueves 25 por la mañana, que es una mesa redonda llamada Traspasando Barreras. En esta mesa redonda se explica una técnica innovadora para poder evitar el rechazo de un bebé cuando le trasplantan un corazón y el grupo de sangre es diferente. Entonces, estamos emocionados porque es una técnica que apareció hace muy poquito y por primera vez se hizo en España. También, así como para remarcar, nos iremos a los cines de Plaza Mar 2 y allí haremos un taller de neuroanatomía en 3D dirigido por el doctor Javier Abarca. Tiene un gran interés porque lo realizan en muchos congresos internacionales de neuroanatomía, por lo que es un honor y un privilegio que hayan aceptado abrirlo para nosotros, los estudiantes. Muy bien. Y bueno, ¿qué podrías contarnos sobre los ponentes que formarán parte de esta edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina de la UMH? Pues la parte de los ponentes es una parte muy bonita porque los estudiantes pueden hacer trabajos a lo largo del año, durante las estaciones en el hospital o en verano y poder presentarlos. Los presentan tanto gente de nuestra universidad, pero también hay varios ponentes que vienen de fuera. Hay personas que ya llevan exponiendo en nuestro Congreso cuatro años seguidos. Entonces, hay muchas variedades de ponencias, desde casos clínicos, investigación, incluso propios alumnos que empiezan a hacer su línea de investigación hacia lo que sea el próximo TFG y empiezan a exponerlas ahora en nuestros congresos. Bueno, y estas jornadas han sido declaradas de interés científico sanitario por la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. ¿Qué supone para los alumnos este reconocimiento? Para nosotros es un gran orgullo porque este Congreso es un trabajo en equipo que realizamos entre todos. Entonces, que le den este premio, esta otorgación, pues para nosotros es una alegría porque esto ya no simplemente es un Congreso que hacemos para aprender, sino que también el valor que se le da es muy importante. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo os habéis dividido las tareas? Pues al final lo que hacemos es organizarnos en comités, que entonces los comités científicos se encargan de evaluar los trabajos. Luego, Cultura se encarga tanto de la donación de sangre como de los diferentes talleres que se hacen. Ocio se encarga ya de la parte de las posas cafés, las cenas, mesas de encarga de la coordinación y organización de las mesas redondas, marketing, todo el que lleva la web, todas las aplicaciones, las publicaciones de Facebook, porque al final nos hemos tenido que expandir. Y luego también tesorería y secretarios, que ya somos los que organizamos la organización al resto de comités. Y ya por último, organismos que van encargando de poder conseguir los fondos. Muy bien, Isabel. Bueno, pues ya para finalizar, les recordamos que Radio UMH también estará en el Congreso retransmitiendo el jueves 25 de octubre un programa especial en directo entre las 11 y las 11 y media de la mañana. Y bueno, le agradecemos a la Secretaria del Congreso y Estudiante de Grado de Medicina de la UMH, Isabel García Soriano, por atendernos en el informativo de su UMH. Además, les recordamos que también mañana dará comienzo el XIV Congreso de Estudiantes de Farmacia, organizado por alumnos de esta titulación de la UMH y que tendrá lugar hasta el día 26 de octubre. El Área de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Miguel Hernández y el Departamento de Ciencia Jurídica de la UMH han organizado el Congreso Internacional, el Poder Judicial durante la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo, la Represión del Diferente. Especialistas en la materia participarán en esta actividad que se celebrará el 24 y el 25 de octubre en la Sala Mystery Delch del edificio Torrebaillo del Campus de Elche. El Congreso arrancará mañana miércoles a las 5 y media de la tarde. Un grupo de estudiantes de las Facultades de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche y Orihuela de la Universidad Miguel Hernández han visitado la sede de Les Cos Valencianes. La actividad, organizada por el Departamento de Ciencia Jurídica de la UMH junto al Colegio de Abogados de Elche, se enmarca dentro del proyecto Retos de la Justicia en el siglo XXI. El Defensor Universitario de la UMH, Francisco José del Campo Gómez, ha participado en el XXI Encuentro Estatal de Defensores Universitarios celebrado en la Universidad de León. El objetivo de este evento es trabajar sobre problemas que conocen las Defensorías, al mismo tiempo que se busca fortalecer la institución del Defensor Universitario. La delegación de estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández, más conocida como EFSE, en colaboración con la Liga University eSports, ha organizado Game Mix. Se trata de un evento de realidad virtual que tendrá lugar el próximo jueves 25 de octubre a partir de las 9 y media de la mañana en el vestíbulo del edificio Renals del campus de Elche. La jornada es gratuita y está dirigida principalmente a los estudiantes de Ingeniería, pero está abierto a todo el público en general. Adrián Rodríguez, que forma parte de la organización del evento, habla sobre los objetivos del mismo. Mostrar aquellas organizaciones que hay en la universidad, organizaciones o asociaciones que hacen cosas por la universidad, sobre todo en el campo de la EFSE, y mostraros un poco al estudiantado. Entonces va a estar EFSE con un par de videojuegos que han creado ellos, va a estar también el equipo dátil de la universidad, que es el coche, que lo hacen estudiantes, y por último sí que viene la Liga University de E-Games de videojuegos. Asimismo, los asistentes a este evento podrán encontrar una zona de realidad virtual, simuladores de aviones y coches, arcades, así como diferentes concursos sobre videojuegos y cómics. Bien, ahora continuamos con unos breves. Investigadoras de la Clínica Jurídica de la Universidad Miguel Hernández han presentado en el séptimo encuentro de la Red Universitaria Española de Clínicas Jurídicas un proyecto que llevan a cabo junto a la Fundación Elche Acoge, cuyo objetivo es facilitar asesoramiento jurídico a aquellas entidades sin ánimo de lucro que lo precisen. El Parque Científico de la UMH organiza el evento sobre innovación en el sector agroalimentario en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela titulado EFSE Emprende. La actividad, que está dirigida a la comunidad universitaria, en especial a estudiantes y titulados de grados y posgrados de la EFSE, arrancará mañana, martes 23 de octubre, a partir de las 9 y media, en el aula 1.3 del edificio Orcelis del campus de Orihuela, sede de San Parados. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy, martes 23 de octubre. Volvemos mañana con más información sobre la Universidad Miguel Hernández. Hasta entonces.